Hay un equipón que radica en la capital Y digan lo que digan, sé que no hay otro igual Seguramente los han tomado en Culiacán O también en la ruta, su mamá en el canal Porque le dije a mi novia Emi, que tal si salimos ahora Pero hacer algo diferente Aquí en Culiacán mi gente, todas las personas que son de fuera Se han de imaginar que a lo mejor Culiacán es muy caro O a lo mejor Culiacán pues tiene muchas cosas excéntricas Si tiene sus lados caros, pero con muy poquito plebada puedes hacer muchas cosas Así que el día de hoy plebada vamos a salir con mil pesos nomás Vamos a ir ya sea al cine o a una atracción nueva A donde diga esta princesa Así que vamos a echarnos la vuelta y vamos a ir a un restaurante plebada Que es de Corea, vamos a probarlo Yo nunca he probado la comida coreana, pero me gustaría hacerlo Así que quédense en el video Y aquí les voy a mostrar algo de lo que vamos a hacer hoy Plebada y aquí andamos caminando por cuatro ríos Esta es una plaza nueva que está aquí en Culiacán Hay muchos locales nuevos, muchas tiendas nuevas Muchos restaurantes nuevos Y venimos una nueva atracción que miramos Que nos pareció algo muy fuera de lo común Vaya, porque aquí pues todo es cine Todo es como que Lo mismo siempre Lo mismo vaya pues Y el día de hoy mi gente vamos a hacer algo nuevo Es una atracción que se llama ¿Cómo se llama amor? Se llama Crash Crash Oye, oye, pero antes que nada Oye, amiga, ¿cuál es tu outfit? ¿De dónde vienes? A ver Mi sobrecamisa es de Minutic Se llama HeyCarol en Instagram Ajá Mi básica blanca es de Shein Mis leggings negros son de Pull&Bear ¿Y? Mis tenis Alexander Y esta bolsita es como de una marca china o japonesa No sé que sea Que se llama Es la JLW y la IPEI Viene muy guapo hoy mi amor Viene muy guapo Así que vamos a ver qué tal nos toca Ey, pero tú no nos dijiste tu Ahorita les voy a decir yo el mío O-O-Chiri O rápido antes de que son las escaleras Ok Estos, no sé cómo se llaman estas mares Son como unos yoga cargo Como unos yoga cargo Son de La Vesca Están chilos Y los tenis son Alexander Y la gorra Esta gorra han preguntado mucho por ella Bastante Es una marca que se llama JL Caps La neta, está muy perra Se la recomiendo Así que Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal la atracción Vean mi gente Aquí es donde les decimos Es aquí en Cuatro Ríos Eh A lo que has visto tú Esto es una persona Una persona lo damos ya A lo que has visto amor Tú ¿Cómo está el pedo aquí? ¿Qué es? Bueno, se supone que son unos spots para fotos Este Hay algunos La verdad es que no sé cuántos Pero he visto buenos comentarios sobre Hay gente que se viene y se toma fotos Plevada Como Son como tipo de escenarios Para las fotos Eh La neta Nunca me he metido en un lugar de estos Así que Vamos a ver qué tal Aquí venimos llegando Y ahorita les voy a decir ¿Cómo está el pedo? Plevada La entrada aquí Es de 150 pesos Ahorita a ver si sale Mira Es de 150 pesos Entonces de esos mil Ya nos van a caer 700 Para la cena Y para ver si alcanzamos a Gracias A comernos algo de postre A ver Muestran los boletitos aquí Aquí están los boletos Aquí es la entrada Así que Vamos a ver cómo está Buenas noches ¿Qué tal? ¿Me lo recomienda o no me lo recomienda? Súper sí La verdad sí Está muy muy padre el interior Y a todas las personas que vienen les encanta Ok Vamos a probar Nunca hemos venido A ver cómo nos va Gracias Ok Aquí A la madre prueba Vean nomás Qué perra está Si se mira en el video Mi gente Son escenarios Que se miran un poco Ya nomás Ahí está la Demi jugando a voleibol con eso Échelo más ¿Qué está chilo? Parece niña chiquita Tú ve La neta mi gente Está chilo aquí Si se dan cuenta Aquí parece Que es un camino Hacia A aquel lado Pero aquí es una pared La neta Están muy bonitos Los spots Quedan nomás El suelo ¿Cómo es? Vean Todo el cuarto Es así Aquí la muchacha Me va a llevar Para que vea Porra Que se vea Ahí sale Pero tú no vas a ver Cuatro No Ok Vamos a pasar a spots Una experiencia Única En donde se traen que tener los ojos muy abiertos Y las sensaciones muy agudas Ya que vamos a hablar a una lucha lenta ¿Están listos? Sí Bienvenidos a spots A ver A la madre Mi gente Se vean nomás ¿Qué perro se ve? Que se divierna Gracias Les presento a vos Se mira Aunque no miramos Esa idea del amor En el cual Sigamos Porque creímos Que es el amor De nuestras vidas Y luchamos Porque es hermosa De la realidad Y aquí lo que hace Único este lugar Es que no se ve Como normalmente Se suele ver Sí Apenas así te ves Era un poco Bueno O sea Un tanto diferente Al usuario Que es cuerpo Nuestro cuerpo Haciendo que los manos De la sombra Para que nuestra figura Resalte más O sea Que como hubiera sido Normalmente A ver Rame cómo se viera ahí Si no hubiera ahí ¿Ya? ¿Sempre viene ahí? No Pues se mira Pues neblina Te ves tú Como una sombra Ya se sabe Es un pequeño preámbulo Para caer Un poquito de aire Saliendo de nuevo Ah Ok Aquí vamos a cruzar La otra La siguiente sala Tiene por nombre Universo Infinitos ¿Qué se le siente a la cabeza Cuando escuchan eso? No pues no tiene fin Imagino yo No Ok Muy buena respuesta Ajá Es lo mismo La cura les explico Antes de hacerlos pasar Que la idea de Universo Sale de una artista japonesa Llamada Yayoi Kusame Ajá Y ya ese y ese La misma presentación En Japón hace un tiempo Nosotros agarramos esa idea Y la tejimos a Crush Pero un tanto más chico No Ok La cura está en estos Para averiguar ¿Qué es? Sí ¿Presento? Y mi perro ¿Qué es? Ya nomás Mira Qué bonito La madre ¿Eh? ¿Están chiles las luces? ¿Están chiles? ¿Están chiles? ¿Verdad? Hay que tenerlo bonito Por ahí Y ya va a ver nomás Qué perro Se吟irá qué hay Sí Mira La chiles las luces Mirando a la Emi Son como tipo Escenario Yo La neta Se lo recomiendo La gente que te dice Guliacán Venga Está chilo Porque está Algo fuera De lo convencional Hay cosas nuevas y pues está chilo, la neta se lo recomiendo vamos a probar aquí es otro el karaoke, miren está chilo acá eso es como el área del karaoke es el área ¿cuál quieres cantar tú? ¿quieres cantar uno o qué? ¿quiero cantar tú? no, yo no sé no, yo no aquí es para cantar esta parte es es un área de canto ¿qué amiga? ¿cuál es que te cante? la de Oscar Maydó no, esa no me la sé díame otra ¿cuál quieres? sorpréndeme te voy a cantar uno de los novios de la sierra ¿cantáme la de la fuga? no, me la sé ahora te veo como fuerte sorprendente allá es la oja vamos a cantar el carrasco de los novios de la sierra no, ma yo también lo quiero y sé que me van a extrañar lo que más me duele es que te prometí a mi amar que no te iba a salir cantando fuera de la casa y a ver lo que pasa y a ver lo que pasa plebada pues ya venimos saliendo de aquí cuéntame ¿qué te pareció? sí, está muy padre está muy padre solo que yo pensé que iba a haber más spots pero los que hay están muy chidos la neta los que están mi gente están muy perros sí están muy entretenidos el último fue el mejor donde puede cantar uno pero si vas tú y otras personas pues está más está más chilo porque está más así que no te avergüenza pues vaya porque ahorita a esta hora está solo y la neta está muy a gusto a mí sí me gustó mucho sí se los recomiendo que vengan la neta y no está de más porque son cosas nuevas y sí es algo diferente es algo diferente así que mi gente nos sobraron 700 pesos vamos a ver qué cenamos yo quiero ir a un restaurante coreano donde es un buffet no he mirado mucho en el instagram y se me antojó así que vamos a ver si nos alcanza con los 700 pesos plebada para invitarlos a este gran convivio entre amigos donde estaremos sorteando la moto que era de mi compita gordito Arce que es un convivio entre amigos plebada hacemos un cochito la vuelta y vuelta hay música hay cerveza es un ambiente totalmente familiar pueden ir con su hijo con su hija no pasa nada y participan todas las personas de la república mexicana gente de estados unidos también participa el que se la gane mi gente si es de afuera pues se la enviamos hasta su casa mi gente así que son muy pocos boletos y para que participen y se la gane miren plebada aquí venimos al restaurante donde vamos a cenar y vean es por aquí por el centro esto mi gente los que no conocen los que no conocen que no lo fuera es el centro de Culiacán es una partecita ya no más hay mucho últimamente han hecho como muchas cosas tipo coreanas y chinas por aquí ya no más creo que esta es la calle como de o sea como de esa onda como que lo hicieron de ese tipo verdad así que aquí mi gente bueno aquí donde está el policía está el restaurante donde vamos a llegar a cenar que es nada más y nada menos que este mirenlo más aquí es se huyo creo que se llama más que casi no sé muy bien cómo pronunciarlo ay caray el otro puede me compare así que vamos a buscar donde estacionarnos mi gente pues ya entramos aquí y qué suerte tuvimos en que la gente de esta mesa no tuvo reservación porque aquí mi gente todo es por reservación como son muy poquitos meses vean es muy concurrido el lugar así que vamos a ver qué tal la cenita de esta mi gente pues veanlo más ya nos trajeron esta parrillita donde vamos a asar nuestros cortes y nos pedimos este té que es de refil si nos va a alcanzar mi amor si nos va a alcanzar si es que este es de refil de hecho por eso trajeron veanlo más los vasitos que vienen aquí nos trajeron estos palillos y este bonito plato y aquí se reúna lo que viene siendo la flama veanlo más y veanlo más aquí un quesito como con elote y unos champiñones es quesito mozzarella y es champiñones con una mezcla de la casa vamos a probarlo mi gente y aquí les vamos a dejar qué tal nos pareció esto nos dijo la muchacha la che que es lo que normalmente se come en una una parrilla barbie te dijo verdad así que una barbie coreana vaya porque es comida coreana mi gente así que vamos a llegarle vean mi gente todo lo que lo que lleva este bufet les voy a poner los tapillos primeramente y ya se los voy a colocar sobre la mesa y ya los voy a mover esta de aquí es una salada nos lo voy a poner un salto mucho en medio ustedes pueden volverlo y probarlo esto viene siendo una tortilla coreana plebada por aquí tenemos también kimchi fries papitas fritas como un tofil de kimchi y una derecha estas papitas se miran algo bien mi gente la neta por eso barrer mujer serrano con soña en agua para el paladar ok para limpiar para repirinar una pirilla picante ok salsa naranja ajo y sal la salsa saña que se acompaña de pulso ok y les pide ustedes más que nada para lo que es la carne ok para marinar lo vaya verdad así es ok ya que la carne esté asada usted la puede poner en su plato y en lo que sea ok muy bien este aquí es kimchi que ya les presenta aquí de eso ok por aquí tenemos un corte de echado y un corte de riva ok este de echado me dijo ok y aquí le arriba si por favor lo que nosotros hacemos es poner un ajo más que nada para que se vean condimentando ok estos dos cortes si no tienen sal y nada entonces si no sale si le ponen al mojón o no ok el ajo lo ponen en plebada si no escucharon lo ponen para condimentar la carne y para que vaya agarrando un poquito de sabor ahí la parrilla al momento de ya poner la carne pues para que vaya agarrando sabor porque la carne no está condimentada vean nomás mira que chille hay cuenta que estoy haciendo una carnita en la escuela algo bien mi gente vean a lo último nos trajeron ya este pollito tipo KFC mi amor hazme los honores pruébalo así así tal cual directo a ver que tal porque tú eres yo siento que a mí se me va a gustar porque eso es muy bueno para el pollito así ¿era pollito KFC? KFC dijo la salsa ¿qué te pareció? ¿qué tal? ¿está bueno? lo voy a probar yo voy a probar a ver vamos a probarlo está bueno tiene condimentos que a lo mejor yo no he probado con esta sí está muy bueno pero es algo diferente pero está muy bueno miren quiero probar la papita esta a ver muy buena también ¿qué te parece? esto se ve muy astérico aquí va fíjense por donde se acabe traer otro corte es un pork belly estos ya vienen marinados y unas tortillas también todavía no saben esto mi gente ya tengo chamba por hacer así que hay que darle porque está bueno lo traerle ahora este para mí este es un bone le molesta vean nomás aquí en este quesito fundido vamos a probar la prueba vean nomás la prueba vamos a ver que sabe qué bueno qué bueno el quesito pero es pollito con el quesito cheddar y el elote vamos a ver a quesadra tú siempre llevando las cosas más allá lo monchoso yo como voy a hacer una quesadilla ya vas a ver ahorita quesadillo que me voy a hacer para ver ya nos sacan y trae este platillo que se llama dioses es carne de arrez y de puerto dice que es el especial de semana vamos a probarlo con una salsita de soya de salsita si están buenas yo tengo la manía de oler las cosas antes de de probarlas pero no lo voy a oler a ver pruébalo sin miedo mi amor son como saborcitos un poco diferentes pero la neta están muy buenos están condimentados pero la neta están algo bien vean nomás la presentación la neta aquí ya van saliendo los pellejitos y ahorita le vamos a llegar yo no sé como la vamos a hacer porque tenemos que acabarnos todo mi gente la neta o sea es una ganga por 300 pesos por persona vean todo esto y aparte es bufete o sea es un montón de comida la neta está algo bien ya se hizo un rejito de leche solamente que no sé si bueno me lo voy a comer como si fuera un taco así le puse carnita le puse fideos de arroz y poquito quimiche a ver vamos que tal como sabe sabe bueno son sabores muy muy diferentes hasta los que estamos acostumbrados nosotros tienen como que mucho más condimento verdad tu voy a sacar unos pedacitos de carne y eso quiero echar esos pork belly a ver a que saben vamos a echar así los pork belly a que chile ahí está nos recomendaron nomás ponerle pura sal mi gente y luego ponerle esta salsita vamos a ver a que sabe ¿vieron que le hagan la cabeza? a ver esto va a ser un pellejo miren plaza fueron 690 pesos o sea los 700 nos sobraron 10 pesos pero pues vamos a poner algo más ahí de propina pero vean con mil pesos hicimos un desmadre no va a faltar el postre no va a haber nieve pero ni modo valió la pena la comida plebada pues hasta aquí finaliza el video espero les haya gustado la verdad 10 de 10 la comidita se la recomiendo si onda bien en la Culiacán y la gente que es de Culiacán la neta se la recomiendo está algo bien en el lugarcito y aquí andamos chameando en la tienda de la novia aquí nueva temporada para que la sigan ahí en su instagram bueno tienes donde en las redes sociales miren así es la tienda plebada por si alguien pregunta así se llama hey here showroom así que estamos a la orden mi gente muchas gracias por el apoyo y andamos el tiro